El director general de Bantierra, Luis Ignacio Lucas, ha confirmado este viernes la ratificación de la operación de compra de activos inmobiliarios a la entidad por parte del Grupo Caja Rural por un valor de 320 millones de euros. De este modo, Bantierra cubre la nueva normativa del Banco de España y reduce su exposición al sector inmobiliario que le ha venido lastrando durante los últimos ejercicios, lo que garantiza su viabilidad futura. Tras la operación, el ratio de solvencia se situará en niveles del 14% y el de morosidad en el 6%, mejorando ambos la media del sector. Lucas ha hecho estas declaraciones tras la presentación de la quinta edición del programa Líderes para el Futuro, que organizan ADEA y CUNE la Escuela de Negocios.